En un hecho sin precedentes en la historia de Monterrey arrancamos Vialidades Regias, el programa más grande que alguna administración municipal ha implementado para rehabilitar las calles. En los últimos años se ha descuidado el mantenimiento de nuestras avenidas. Particularmente, en la administración anterior no se hicieron grandes trabajos de mantenimiento de nuestras calles. El resultado es que el daño no es solo superficial, sino estructural, pues muchas calles están dañadas desde su base y no solo en la carpeta asfáltica. A pesar de la difícil situación financiera que heredamos, durante estos primeros meses de gobierno he estado trabajando para encontrar una solución de raíz al problema de los baches. A través de una reingeniería financiera nos permitimos enfrentar este reto sin contratar deuda, es decir, cero deuda para Monterrey. Vialidades Regias rehabilitará las calles y avenidas de Monterrey en un plazo de tan solo 15 meses, contados a partir de este mes de mayo del 2016. Con este programa se rehabilitarán 3.100.000 m2 de pavimento con mayor daño, y que son los que afectan a miles de automovilistas en la ciudad. Los trabajos de Vialidades Regias comprenderán 7 frentes, en los que se trabajarán las 24 horas del día. Por la noche, pavimentaremos las avenidas de mayor circulación, y por el día, las calles de las colonias y las de menor tránsito. El objetivo es reparar aproximadamente 210.000 m2 de la carpeta dañada por mes. Los trabajadores de la Secretaría de Servicios Públicos de Monterrey continuarán realizando el mantenimiento preventivo y reparaciones que requiere el resto de las vialidades, por lo que habrá hasta 2.000 trabajadores en todos los turnos laborales. Todo está proyectado para causar las menores molestias posibles. Sin embargo, por la dimensión de las obras, tendremos que restringir o cerrar algunas vialidades, a fin de que la reparación sea definitiva. Para ello, suplicamos su comprensión. Cada uno de ustedes que conduce un vehículo por las calles de esta gran ciudad puede contribuir al éxito de este proyecto con dos actitudes primordiales, comprensión y paciencia. Será importante que tomemos nuestro tiempo, planeemos nuestro trayecto. Nosotros estaremos informando diariamente a través de las redes sociales y de los medios de comunicación sobre dónde se ubicarán las obras y dónde habrá cierres de vialidades, ya que no es un simple trabajo de recarpeteo, es la reparación de nuestras avenidas de manera integral. Vialidad de Regias rehabilitará las calles y avenidas con tecnología y materiales de nueva generación, que nos permitirá realizar los trabajos con mayor calidad y rapidez. Vialidad de Regias beneficiará a dos millones de conductores de toda el área metropolitana de Monterrey que transitan por las calles de nuestra gran ciudad. Además, se traducirá en una notable disminución de los tiempos de traslados. Vialidad de Regias va a mejorar la imagen de Monterrey como una gran ciudad, una urbe digna de primer mundo, una ciudad de la que siempre nos hemos sentido orgullosos. Vialidad de Regias